Bueno amigos, seguimos con la segunda parte de nuestro tutorial de ideas para hacer productos para un matrimonio. En este caso vamos a hacer un producto muy particular que es una copa de vino tinto. Este producto es muy usado en un matrimonio, siempre están brindando con champaña o con vino. Así que lo vamos a sublimar para darles esa idea al matrimonio. Como ustedes saben, nuestra máquina 8x1 viene con estación de taza separada, lo que hace muy sencillo trabajar sin tener que estar cambiando tantas refacciones. Como pueden ver, esta es nuestra estación de taza, no tiene ningún controlador, ya que ella trabaja con el controlador de la 8x1. Solamente lo que tenemos es conectarla al cerebro de la máquina 8x1. Sencillamente se conecta, se ajusta bien y la prendemos. En este caso, nosotros vamos a usar los parámetros de 180 grados a 120 segundos para hacer nuestra copa de vino. Y mientras llega la temperatura, vamos a ir probando la presión. También es importante acotar que estamos usando la resistencia de 9 onzas. Esa es la resistencia que vamos a usar para hacer este producto que es la copa de vino. Bueno, nuestra máquina 8x1 viene con la plana, viene con su estación de taza separada, la de gorra, la de plato, que la usamos en el video anterior. Y viene con la de 750 ml, 11 onzas, 9 onzas, que es la que estamos usando, 17 cónicas y 12 cónicas. Entonces, mientras llega la temperatura, nosotros vamos a ir preparando nuestra copa, nuevamente con el mismo sello de los novios. Y vamos a tratar de que esto esté lo más centrado posible. Yo creo que por aquí está bien. La ajustamos. Un poco de cinta térmica. Recuerden siempre tener cinta térmica a la mano ya picada. Eso les va a facilitar muchísimo el trabajo al momento de llegar a este paso. Ya se quedó. Entonces, vamos a darle un poquito de tiempo. La máquina va por 105 grados. Ya está a escasos segundos de llegar a los 180, así que ya venimos a hacer el planchado de nuestra copa de vino. Ok, amigos. Ya nuestra máquina va por los 177, ya está casi en los 180 grados. Así que vamos con el planchado de nuestra copa de vino. Bien, nuevamente, recuerden que estamos usando la estación de taza, que está separada a la máquina, a la estación que controla, que es el controlador de la 81. Así que lo que tenemos que hacer es que nosotros planchamos acá. Vamos a planchar aquí. Y para que la máquina comience a descontar, le damos al botón Start. Y ahí pueden ver cómo el segundero comienza a descontar los 120 segundos que vamos a necesitar para hacer nuestra copa de vino. Así que volvemos en un instante con el resultado de nuestra copa de vino. Bueno, amigos, 15 segundos ya casi para tener el resultado de nuestra copa. Recuerden que dentro de un segundo esto va a pitar, diciéndonos que ya el producto está listo. Para hacer que se calle el controlador, tenemos que volver a apretar la tecla Start. Esa es la forma de ponerla en silencio. Como pueden ver ahí está. Le damos a estar. Ella resetea los 120 segundos y ya nosotros podemos ver el resultado de nuestra copa de vino. Nuevamente esto sale muy caliente. Con cuidadito, no se me vayan a quemar. Y acá tenemos. Nuestra copa de vino tinto para la celebración del matrimonio de Carlos y Beatriz. Miren cómo suelta el papel nuestra tinta. Así que ya volvemos con otra idea, con otro producto para seguir celebrando el matrimonio. ¡Gracias!